Necesitamos una nueva asamblea legislativa, con soluciones claras para los principales problemas del país. Para tu seguridad en los buses, proponemos la creación de la unidad de protección al transporte de pasajeros con policías especializados y encubiertos en los buses, con un buen respaldo en inteligencia e investigación para prevenir y combatir directamente asaltos, crímenes y extorsiones que tanto lamentamos. Transporte Público Seguro es una propuesta de tus candidatos a diputados y diputadas de arena. Gente de trabajo a tu servicio.